Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, al rincón práctico, a este vuestro rincón. Hoy para hablaros de algo que ya habíamos anticipado hace unos vídeos y es el nuevo Seat eléctrico. Bueno, realmente no se llama Seat, se llama Sol E20X y es la apuesta del grupo BAG por la movilidad eléctrica en China. Este modelo no se va a comercializar en Europa, no va a llegar a nuestro mercado, pero sienta las bases de lo que serán los futuros modelos eléctricos de todo el grupo en el mercado europeo. Como ya habréis adivinado viendo las imágenes, se trata de una variante o una derivación del actual Seat Arona. En realidad no es un vehículo que va a fabricar Seat eléctrico, sino que es una colaboración entre el grupo BAG y un socio chino, JAC, que será el encargado de electrificar los chasis que desde Europa se le envíen. Es decir, el Arona seguirá siendo fabricado aquí, en Europa se enviarán los chasis y todo lo que sea la estructura compatible allí, a China, y luego allí en China lo electrifican y lo ponen a la venta. Se trata de un vehículo en el que dicen que tiene 330 kilómetros de autonomía. Una autonomía, digamos que más o menos, por lo que parece, homologada por un ciclo similar al NEDC europeo, es decir, muy optimista, con lo cual a efectos prácticos se quedará en torno a los 150-160 kilómetros reales. ¿Por qué hace esto el grupo BAG? ¿Por qué no lanza directamente vehículos en Europa? A ver, cada fabricante está siguiendo su hoja de ruta particular para la electrificación de sus gamas. En esto cada uno lo hace a su manera. Tesla apostó por lanzar vehículos eléctricos desde el principio, Toyota hace ya años que empezó con las hibridaciones, Renault apostando por adaptaciones del Fluence y del Zoe, en fin, cada uno a su bola. El grupo BAG lo que pretende es iniciar allí una producción para buscar una manera de abaratar los costes y luego importar ese modelo productivo a Europa e iniciar una venta masiva de vehículos eléctricos. Todos los fabricantes, incluido Ford, que va a hacer una estrategia similar a la del grupo BAG en China, coinciden en que 2020 es el año de la inflexión, es el punto de inflexión en los vehículos eléctricos. En eso prácticamente todos los fabricantes coinciden. En esos términos se ha pronunciado Renault, se ha pronunciado Toyota, se ha pronunciado Ford, se ha pronunciado BMW, prácticamente todos. De hecho, hace unos días veíamos que en 2020 es la fecha elegida también para que Dacia saque un vehículo eléctrico en Europa, supuestamente el vehículo eléctrico más barato del mercado. Por lo tanto, algo de verdad tiene que haber en eso, ¿no? El caso es que básicamente esa es la gran apuesta, pero eso no quiere decir que SEAT no vaya a tener vehículo eléctrico, porque lo que ya se ha confirmado es que SEAT en 2019, 2020 y 2021, va a sacar tres modelos eléctricos, directamente 100% eléctricos o con electrificación. El primero de esos modelos, que ya se ha confirmado, será el nuevo SEAT León que se presentará en 2019 y que contará con versión híbrida e híbrida enchufable. Esto de enchufable todavía no está claro, pero hay muchas fuentes que así lo aseguran. Después tendrá una versión derivada del actual Mi, que será un urbano eléctrico también, sobre el cual no hay datos todavía, ni de autonomía ni nada, no se sabe nada, pero bueno, se sabe que será una derivación del Mi. Y luego ya viene la apuesta fuerte, que esta la ubican en 2020, como estáis viendo en la noticia que os estoy pegando aquí, que será un vehículo de tamaño superior a la Teca, más o menos lo que sería como el Kodiak de Skoda, que se asentará en la nueva plataforma que estrenará SEAT, que será SEAT la encargada de estrenar esa nueva plataforma de todo el grupo VAG, y que tendrá una autonomía de 500 kilómetros. Ojo, esta autonomía de 500 kilómetros ya se están refiriendo al nuevo modelo de homologación, el WTJ este, que es el que sustituye al NDC, ¿vale? Por lo tanto, cabe esperar que esta autonomía de 500 y pico kilómetros se traduzca en una autonomía superior a los 400 kilómetros en condiciones reales. Por lo tanto, ya estamos hablando de unas autonomías más serias. Esto, lógicamente, es una apuesta clara, según hay otra noticia que indica que el grupo VAG va a invertir 3.000 millones de euros en SEAT para la electrificación de la gama, ya que va a ser SEAT la encargada de iniciar la electrificación de todo el grupo VAG. Estas son buenas noticias, porque además muchos de estos modelos se van a fabricar aquí en España, y esperemos que a lo mejor este sea el impulso necesario para que desde el gobierno se pongan las pilas y empiecen a electrificar un poco los puntos de recarga y las carreteras españolas, porque es que si no nos vamos a quedar totalmente a la cola de Europa, ¿no? Hace poco me comentaban algunos foreros y algunos youtubers en los comentarios de mis vídeos sobre el Dacia Eléctrico, que ¿para qué van a sacar coches eléctricos si apenas hay puntos de recarga? Y yo lo que digo, no confundamos la realidad española con lo que realmente tenemos en Europa. Mientras en Francia hay miles y miles de puntos de recarga y hay países en los que cada día se están abriendo puntos y puntos por toda su geografía, nosotros aquí tenemos una política en la cual si tú pones una placa solar te penalizan, ¿no? Entonces, lógicamente el problema es que España se va a quedar como siempre a la cola. Esperemos que con este impulso se pongan un poco las pilas y espabilen. Pero bueno, son buenas noticias, muy interesantes, desde luego. Voy a estar recopilando más información, a ver si consigo algo de información de primera mano, de buena y de calidad, para poder adelantaros algo más. Pero bueno, de momento, para que vayáis sabiendo cómo está la cosa, el futuro se acerca, cada vez está más cerca y os mantendré al tanto. Así que nada, nos vemos y hasta otra. ¡Un saludo! ¡Gracias!